Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes a todos mis queridos suscriptores, a todos los que van a ver en este bonito video. Siempre es muy gracia a Dios por un día más tembora que Dios nos ha regalado. Me encuentro aquí disfrutando de un rico almuerzo junto con Nondima, ¿verdad? Así que aquí nos encontramos con Nondima. En un rico almuerzo en el campbell. ¿Nos nombran una palabrita para mis queridos suscriptores? Bueno, aquí estamos. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo. Gracias a las suscriptoras. Y a Isela Caña. Y a Isela Caña, muchas gracias. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Gracias por tomarnos en cuenta, para poder estar acá disfrutando, platicando con Katie. Para mí es un honor poder estar acá con Katie, disfrutar de este rico almuerzo y poder pasarla bien. Así es. Yo también quiero darle la gracia a doña Isela Caña por este bonito gesto. Que ha tenido para dos Dimas y que va. Así que muchas bendiciones. Doña Isela Caña, Dios que se lo multiplique al 100%. También le voy a entregar 15 dólares para que le compre la comida a Rocky. Dios que para Rocky. A Rocky. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Es una sorpresa para mí. Porque dice que como ella ama mucho a los perritos y a los animales, pero a todos los animales. Así que me voy a dar 20, ahí me da 5 después. Bueno, bueno, bueno. Son 15 para la comida del perrito Rocky. El perrito que tiene donde va, pues es un perrito hermoso que se llama Rocky. Así que también para la comida del perrito. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Gracias, muchas gracias. Las bendiciones, de veras, que esto es una gran bendición para mí y para mi perrito. Sí, le agradezco mucho. Le agradezco muchísimo, ¿verdad? Este bonito gesto que ha tenido para nosotros y de veras, de veras, estoy súper agradecido. Muchas gracias. Dejenme decirle que Don Dima, pues, es una persona, verdad, muy amable, muy cariñosa y también él tiene su canal. Vamos a suscribiros al canal de Dimas El Salvador. Él tiene su canal. Todos ya saben de que Don Dima, pues, es una persona que también es como un puente de bendición hacia otras personas, igual que Kelly, ¿verdad? También es como un puente de bendición para otras personas que apoyan. Y los suscriptores, pues, se tocan el corazón y dicen a esta persona vamos a apoyar porque en realidad se lo merece. Así que muchísimas gracias a todos los suscriptores. Muchas bendiciones. Que Dios los tenga con mucha salud y mucha sabiduría. Saluditos para todos mis queridos suscriptores y también saluditos a los suscriptores del canal de Don Dima El Salvador. Muchas gracias. Los invito a que se vayan a suscribir a este bonito canal, ya que el canal, pues, cada día va creciendo más y más y más. Bendiciones y a darle like a este video. Gracias, ¿verdad? Gracias, Doña Isla de la Caña, por este valor de esto, que ha tenido, pues, para nosotros este lindo día, ya que cada día que pasa es un día más de vida que de un día. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, igualmente. Vamos a hacer algo por la vida. Vamos a ver qué dice este año. Vamos a ver qué dice este año. Vamos a ver qué dice este año. Si en la vida de Caña uno se enfrenta con problemas serios, problemas que se trata, y eso nos ayuda a uno a poder agarrar más experiencias, a poder mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Porque, yo digo siempre, si a mí se me quiere caer la corona, yo tengo que levantarme, antes de que se me quiebre. Está, va, está, va. Por cierto, saludos, ya que le mandó a Catalina Martínez. Ay, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Y a Catalina Martínez, pues, saluditos y muchas bendiciones. Sé que es una persona de lindo corazón. Es una persona, pues, muy especial, muy linda. Así que, muchos saludos para ellos también. Gracias. El menú. El pollo calientito y bueno. Gracias. 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 vamos a darle like y a compartirlo salud y pleno de primer para todos muchas gracias, muchas gracias denle like al canal de Gaby compartan, bueno, suscribirse también bueno, muchas gracias, muchas gracias, nos vemos en el próximo bueno pues saluditos, saluditos, bendiciones acá nos encontramos con Gustavito verdad, el pues también fue invitado gracias a doña Isla Caña a este rico almuerzo, don Gustavito pues es una persona verdad, muy amable y me empieza a ayudar a grabar, a mi me gusta como don Gustavito me lleva en vivo y me hace los videos así que gracias a doña Isla Caña, don Gustavito estar acá con nosotros mucho gusto es un gusto estar acá compartiendo con mis amigos mi familia, digamos porque lo quiero bastante porque es un honor para mi estar también delante de ustedes presentándome también como bailarín profesional de la Plaza Libertad digamos porque a mi me gusta también no solo bailar sino que también apoyar también contribuir con cualquier cosa que se da a través de todos los bailarines los tupueros y los combos yo los apoyo yo les ayudo a varios acá incluso voy a cargar combos y voy a guardar y hasta que termine todo pues y ahí si hay otro combo por ahí me quedo bailando también un rato más hasta las horas de la noche me voy a veces pero dependiendo de de como esté mi madre porque mi madre es la que que yo estoy en control con ella a veces me voy temprano a veces me voy tarde pero por el motivo que mi mamá te enferma pero gracias a Dios se me está recuperando poquito por poquito con unas ayuditas que me dan yo estoy muy agradecido por todos los que nos apoyan a nosotros en los países y como quiero agradecer a usted también por prestarnos la atención la felicidad a este día tan especial que es para nosotros que estamos a ocho días que pasó la navidad año nuevo 31 de diciembre y ahorita ya tenemos ocho días y hemos empezado con pie derecho en el parque libertad con todas las ganas de ser libre a toda la gente extranjera que viene acá al parque atenderlos a ellos y atenderlos a ustedes que están allá en nuestras fronteras patrias lejos de acá y un saludito hasta Europa también porque ellos también nos ven en vivo a todas partes de Europa e incluso yo mando mis saludos para donde yo estuve le mando saludos siempre a mis hermanos a mis puñados que están allá en Cascuna Suecia ellos siempre también me ven y estoy muy agradecido y estoy muy agradecido también por el apoyo de los señores suscriptores todos los suscriptores de Olimas El Salvador y de la diva del parque libertad así es mi respeto para todos ellos y ustedes también de antemano les doy muchas gracias por la presión brindada que nos han dado este día bueno pues especial para todos nosotros que Diosito me la cuide bastante mucho mucho a su familia y esperamos verla aquí algún día en El Salvador para que venga a bailar con Gustavito y Keiri la diva y Don Dima el baila también ya le he visto bailando muchas gracias muchas gracias bendiciones muchas bendiciones ya estamos con Gustavito también acá para disfrutar este lindo este rico marquete muchas gracias gracias a Keiri también y gracias a cada sucriptora y a Gisela Cañas así es muchísimas gracias a Dios me la bendiga y gracias por también por la bendición para Rocky muchísimas gracias le estoy eternamente agradecido bendiciones buen provecho Gustavito gracias gracias bueno pues gracias gente hermano otra vez muchas gracias a todos los que van a ver este bonito video y espero que les den like y gracias también a Don Dima que Dios me la bendiga y se lo multiplique al 100% lo que hacen por nosotros y gracias por apoyar a mi trabajo a todos los ejecutores en general muchas bendiciones para todos saluditos un abrazo muy fuerte de la distancia para todos ustedes gracias 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 gracias